hola hoy toca tutorial de green vape reparable bueno yo hago algo que no lo hacen todos los que hacen tutoriales de limpiar y eso ya sabéis que no monto estos vídeos lo primero que vamos a hacer es empapar aquí un poco para retirar el segurante a esta lluvia llave allí donde estaba la llave allí no sé si lo veis bien espero que si se vea bien no sé si se vea bien uno y dos Bueno, esto se hace una vez cada, no sé, cada diez días aproximadamente. Este tiene dos resistencias, es el Tsunami 24 Plus, y bueno, esto dura mucho tiempo, yo estoy tirando con él bastante tiempo. Y bueno, esto dura mucho tiempo. Ya tenemos una, y la otra va en camino. Entonces esto, el mecanismo, para los que no saben nada, pues es sencillo. Es una resistencia con un ligero, más o menos complejo, de circuito electrónico, que nos permite controlar la intensidad con la que va a llegar la energía a esta resistencia. Normalmente lo que se pretende es mucha intensidad en un pequeño o reducido espacio de lugar. Lo cortamos aquí también. Lo cortamos aquí también. Lo salta por ahí. Lo salta por ahí. Lo salta por ahí. Lo salta por ahí. Lo salta por aquí. Lo salta por ahí. Lo salta por ahí. es dos centímetros aproximadamente. Entonces ahora la idea es, este es un drip, entonces ¿qué es un drip? Pues yo es el primero que tengo, yo no los conocía. Es un atomizador que se denomina de dripeo, se le van echando cada 15 o 20 caladas unas gotas y es como fumarte un cigarro pero no se acaba siempre en el mismo momento, te puedes empezar a vapear y justo en ese momento se te termina. Es sencillo porque cuando está a punto de terminarse, te da ahí con unas peches. Bueno, aquí se me olvida hacer una cosa que siempre que grabo se me olvida, no sé por qué. Que es que antes de ponerle el algodón, hay que darle un par de toques a la resistencia para ver si queman bien, para ver cómo queman. Y bueno, esperemos que todo vaya bien para la vida que haberle dado ahí, candela. A ver cómo es que acá está. Bueno, pues ya veis que zumba bien esto. Y ya está. Esto es lo que se tarda en cambiar la resistencia de un atomizador reparable. Este, concretamente, es de Mora. Aquí tenéis la caja. Y bueno, aquí queda mi granito de arena para el vapeo, que se lo recomiendo a todos los fumadores como alternativa a dejar el tabaco saludable. Un abrazo a pichas mías, si os quiere. Bien. Bien.